¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Nuri Gómez de Sucre y hoy les voy a traer unas deliciosas papas rellenas. Pues fíjense, nosotros cogemos aproximadamente para 6 personas como 8 papas, las pelamos y las picamos en trozos y las ponemos a hervir en agua con sal. Las escurrimos bien y la aplastamos, la papa, y hacemos un puré, pero un puré exclusivamente de la papa caliente aplastada que se ha hervido en el agua con sal. No le ponemos leche ni mantequilla, nada de eso. Entonces cogemos y las tenemos aplastadas, las dejamos enfriar. Aquí tenemos ya nuestro puré. Le vamos a hacer esta forma, fíjense, a estirar un poco y aquí tenemos nuestro guiso de carne. Un guiso normal y corriente, ya yo les di la receta, sofreír la carne molida con los aliños y dejarla secar. Es muy importante que esté seca. Entonces aplastamos la papa, fíjense, para ponerle nuestro poquito de relleno, como una cucharadita. La ponemos dentro y le ponemos una aceitunita. Y entonces cerramos nuestra papa y hacemos nuestra bolita. Si por casualidad queda un poquito de carne, le ponemos un poquito de papa, para que entonces no explote la papa y se nos salga el relleno. Las pasamos primero por harina. ¿Por qué? Porque así le quita la humedad a la papa. Las escurrimos bien, las paso por huevo. Esto es una a una. Y después las paso por pan rallado. Esto se llama empanizar. Si yo las pasara por huevo y por harina, se llama rebozar. Y así, una a una, las empezamos a freír y se le va dando la vuelta. Ponemos otra y le vamos dando. Siempre con cuidado de no desbaratarlas. Si no tienen un caldero, ¿ves? Le van dando vueltas, para que no se les peguen una a una con otra. A medida que vamos haciendo esta, voy a hacer una tercera. Le damos la vuelta y a fuego medio, porque yo no quiero que se me quemen. Vamos a sacar las dos primeras, las ponemos a escurrir. Y como les digo, vamos a hacer una de pasapalos. Tenemos una pelotica chiquita. Le vamos a poner un poquito de nuestro guiso, que también en vez de carne, puede ser de pollo. Vamos a ver si la aceitunita nos cubre. ¿Ve? Esta es una más pequeña, podemos hacer todavía más pequeña. Cuando ya tienen todas listas, procedemos entonces a servir. Acompañado de una salsita de tomate bien hecha en casa, o bien de las que vienen ya preparadas, napolitanas. Y así tenemos ya listas nuestras papas. Y como siempre, decoramos con algo verde para darle vida a nuestro plato. Vamos a decorar con perejil. Y con esto tenemos nuestro plato listo. Unas deliciosas papas rellenas empanizadas. Hasta la próxima. Hazlo tú. Unas deliciosas papas rellenas empanizadas. 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 Unas deliciosas papas rellenas empanizadas.